Hola, soy Ana Hola, soy Dave Y juntos hacemos Bebe Friki Pero ese turno Bebe Friki si No, yo no se ¿No sabes? Yo soy tu madre Pum Bebe Friki Al vivir yo el cerdo A mí me gusta saber que hay gente que duerme tan poco como yo en el mundo Sí Cosas chulas ¿Qué cosas cuentas? ¿Cosas de Iber? Sí ¡Tonterías! Sí El apoyo Esto es el bebé El apoyo ¿Vamos a atacar así? ¿Vamos a atacar así? Sí ¿Ya has acabado? ¿Ya has acabado? Sí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!